Tremendo, esta es alguna de las acciones del primer tiempo, ahí está el señor Araujo, que debe de quedar satisfecho por lo menos con esta presentación. La primera en este momento era mejor maratón, en el inicio, con este cabezazo de Matías Techera. Sí, aparecía Techera, le ganaba la espalda a Barreto, pero buena tapada de Mendoza, que también tuvo un muy buen partido, termina por hacer varias actuaciones importantes en favor de Honduras Progreso. Tremendo, nuevamente Techera, con ese recorrido, el primer palo, pero la pelota salía por arriba, las indicaciones siempre de Héctor Vargas, pero tendrá que trabajar mucho Héctor Vargas, porque de forma colectiva maratón me parece que dejó mucho a deber. Lo cobra este penal, penal inventado, lo sancionó Moncada, también le mostró tarjeta María a Colón, y lo transforma Palermo. Para ganar confianza, Palermo, comenzar con pie derecho y ese gol, esta fue clara para el Honduras Progreso, gran centro de salas que salió en la segunda etapa, aparecía González, no llegaba, pero era muy buena la intención para el Honduras Progreso, que no termina por aprovechar. Ya en el segundo tiempo, Maratón tuvo algunas posibilidades como esta, Río en Palermo antes de salir, termina perdiendo esa posibilidad y después acontecía esto. La falta penal lo transforma Agámez, que ponía el gol del empate, así fue el penal de Agámez. Difícil ejecución por el terreno, bailecito incluido del colombiano Agámez. No cualquiera puede tirar un penal en esas canchas, no es fácil. Termina contando ese gol para Agámez, el Honduras Progreso a partir de ahí sería mucho más que el Maratón, tomaba confianza el número 9, que probaba de larga distancia, se sacaba bien la marca, pero no era tan productivo en ese remate. Esta de Urbina, se pasan Julián Martínez, que llegaba por el otro costado, y esta de Rotondi. Esta fue clara para Maldonado, porque aparece con espacio, tiempo para poder definir, al menos con un remate a puerta, pero se precipita ante la marca no tan pegajosa del jugador del Maratón, y termina perdiendo esa pelota por arriba. Esta fue clara, clara para el Honduras Progreso, Agámez, larga distancia, no piensa mucho para rematar a Agámez, sin tanta potencia a colocar, y por poco termina anotando el gol. Y esa, mire, de González, doctor. Ah, pero es los reflejos de Denovan Torres. Entre Urbina y González, hay un doble de vivo allí, después Fred López ingresaría, haría una participación también de cambio, Mendoza seguro en el fondo, y ya en las últimas jugadas en Honduras Progreso, hoy va a intentar, sin ser tan claro, aquí González, buscaba la segunda intención, no podía colocar esa pelota.